Me llamo María Mayor Fernández de Cámara y Pita. Nací en un hogar modesto de Acoruña, en 1560. Mis padres fueron Simón Arnao y María Pita, propietarios de una pequeña pescadería. Durante mi juventud ayudé a mi madre y a mi hermana en el negocio familiar, hasta que, en 1581 mi situación cambió al contraer matrimonio con Juan Alonso de Rois, un carnicero que era propietario de dos casas y de algunos viñedos en la comarca. Esta unión no duraría mucho, pues mi esposo falleció en 1585, poco después de dar a luz a mi hija María Alonso. Tres años más tarde, contraje nuevas nupcias con el también carnicero, Gregorio de Rocamunde, pues en aquella época la viudedad resultaba condición especialmente dura para las mujeres. Mi vida discurría con formalidad, hasta que, el 4 de mayo de 1589, la Coruña sufrió una invasión a manos de la armada inglesa, comandada por el corsario Francis Drake. Al mando de las tropas de tierra estaría John Norris. Este ataque formaba parte de la estrategia que mantenía la reina Isabel I de Inglaterra, para despojar del trono de Portugal a quien había sido su cuñado y posterior rechazado pretendiente, el monarca español Felipe II. La armada inglesa se componía de casi 200 naves y 27.000 hombres. Superior incluso a la grande y felicísima armada enviada un año atrás, por Felipe II para invadir Inglaterra, la cual fracasó principalmente debido a las turbulentas condiciones meteorológicas, originando la pérdida de un tercio de la flota española. Con la idea de aprovechar esta ventaja estratégica, los ingleses decidieron invadir la península ibérica. Sus objetivos eran tres. El primero y fundamental, destruir los restos de la armada española, que se encontraban en reparación en los puertos de la costa cantábrica. El segundo objetivo era tomar Lisboa y poner en el trono a Antonio de Crato, pretendiente a la corona portuguesa y primo de Felipe II. Crato, quien viajaba en la propia expedición, había firmado con Isabel I unas cláusulas por las que, a cambio de la ayuda inglesa, le ofrecía 5 millones de ducados de oro y un tributo anual de 300.000 ducados. También le ofrecía entregar a Inglaterra los principales castillos portugueses y financiar a las guarniciones inglesas allí establecidas. Asimismo, prometía darle 15 pagas a la infantería inglesa y permitir que Lisboa fuera saqueada durante 12 días, siempre que se respetasen las haciendas y vidas de los portugueses, y se limitase el saqueo a la población y haciendas de los españoles. Además de todo esto, se daba vía libre para la penetración inglesa en Brasil y en el resto de las posesiones coloniales portuguesas. Finalmente, como tercer objetivo, se cederían a Inglaterra las islas portuguesas de las Azores, para capturar la flota española de las Indias. Esto último permitiría a Inglaterra tener una base permanente en el Atlántico, desde la que atacara los barcos españoles procedentes de América. En el momento del ataque a la ciudad de Acoruña, el castillo de San Antón no estaba todavía finalizado. Para rechazar la primera investida de las tropas inglesas, tuvimos que instalar los cañones de algunos de los barcos que se refugiaban en la ciudad. Pero esto no fue suficiente y los ingleses consiguieron desembarcar cerca de la ciudad, dando comienzo al asedio. Tras un ataque conjunto por tierra y por mar, las tropas inglesas se adentraron en el primer perímetro intramuros de la ciudad. En esta etapa murieron cientos de coruñeses. Otros consiguieron alcanzar la zona alta de la ciudad, para refugiarse dentro de las murallas. El asalto a la muralla por parte de Norris, se produjo en una acción combinada y sincronizada. Por un lado realizaron un minado de uno de los cubos de la muralla, cerca del convento de las Bárbaras. Ante este hecho, los soldados de Acoruña habían estado acumulando materiales, para apuntalar la muralla de tal manera que, cuando los ingleses hiciesen explotar la mina con la intención de abrir una entrada y expulsar los escombros hacia el interior, se conseguiría el efecto contrario. De tal manera que después de la explosión, parte de la muralla se vino contra ellos, sepultando a decenas de soldados ingleses. En ese momento, un grupo de soldados de los tercios viejos españoles, que estaba resguardado en el interior, salió de la muralla en un ataque fugaz provocando cerca de 600 bajas entre los ingleses. Aprovechando la situación, las mujeres intentamos apuntalar la brecha producida en la muralla, con ayuda de vigas, piedras y muebles. Pese a ello, los ingleses consiguieron abrir otra brecha usando piezas de artillería. En este momento ya quedaban escasos hombres para combatir, por lo que las mujeres nos encaramamos a la muralla y empezamos a arrojar todo tipo de piedras y escotes, a los soldados dirigidos por Norris. Durante esta acción, vi como una flecha de ballesta le atravesaba la cabeza a mi marido. Fue tal la rabia que me provocó, que corrí hacia la banderada inglés, que portaba una lanza con la bandera inglesa, lo derribé, le quité la lanza y con ella lo atravesé. Tras ello, exclamé, quien tenga honra que me siga. Los pocos soldados que quedaban en pie, junto con la ayuda de las mujeres, realizamos una carga desesperada. El abanderado resultó ser el hermano de Francis Drake. Este este hecho desmoralizó a la tropa inglesa, que pese a estar compuesta por 12.000 efectivos, ante la noticia de la llegada inminente de refuerzos españoles, abandonó la pretensión de tomar la ciudad y partió en retirada. Junto conmigo, otras mujeres de Acoruña ayudaron a defender la ciudad, como es el caso de Inés de Ben, quien recibió dos disparos durante la batalla y pese a ello consiguió sobrevivir. Una vez finalizado el asedio, el 19 de mayo, ayudé a cuidar de los heridos y a recoger los cadáveres, entre ellos el de mi marido. Tras hacerse a la mar los ingleses, unos diez buques decidieron desertar y tomaron rumbo a Inglaterra. El resto de la flota, a pesar de no haber conseguido aprovisionarse en Acoruña, decidió proseguir con el plan establecido y se dirigió hacia Lisboa, parando antes en la costa de Vigo, para atacar la ciudad. Ya en Lisboa, tuvieron lugar varios enfrentamientos navales y terrestres, donde gracias al gran desempeño de Alonso de Bazán, Martín de Padilla y Pedro Hendíquez de Acevedo, se infringió una gran derrota al ejército inglés, viéndose definitivamente obligado a abandonar la expedición y regresar a Inglaterra. La expedición de la invencible inglesa, está considerada como uno de los mayores desastres militares de la historia de Gran Bretaña, quizás solo superado siglo y medio después, por la derrota sufrida en el sitio de Cartagena de Indias. Ya que, de los casi 28.000 hombres, descontados numerosos desertores, tan solo 5.000 regresaron vivos a Inglaterra. Por su parte, el hasta entonces considerado azote de los españoles, Francis Drake, quedó condenado a un casi total ostracismo, negándosele el mando de cualquier expedición naval durante los siguientes seis años. Y cuando finalmente se le concedió la oportunidad de resarcirse del fracaso de 1589, se le otorgó el mando de una gran expedición naval para atacar a la América Española, pero de nuevo volvería a guiar a sus hombres al desastre, perdiendo la vida el mismo en 1595, en combate contra fuerzas españolas destacadas en el Mar Caribe. Mientras tanto, el Imperio Español rehizo su flota y rápidamente incrementó su supremacía marítima hasta que, a comienzos del siglo XVIII, tras la guerra de sucesión española, Inglaterra emergió como primera potencia naval, ya como parte del Reino Unido tras la integración de Escocia. En cuanto a mí, tras la muerte de mi marido Gregorio, se inició una nueva etapa en mi vida, un periodo difícil por encontrarme nuevamente viuda y con una hija pequeña a mi cargo. Debido a esta circunstancia, y a las difíciles condiciones en las que quedó la ciudad tras el paso de los ingleses, volví a contraer matrimonio. Mi tercer esposo fue el capitán Sancho de Arratia, un marino andaluz que había llegado a Galicia en 1590, a cargo de una flota de tres buques, con los que transportaba armas y pertrechos para la Armada Real que fondeaba en los puertos gallegos. Tristemente mi marido falleció en 1592 estando de servicio, tras haber dado a luz a mi segunda hija, Francisca de Arratia. No fue este el único contratiempo al que debí enfrentarme, pues cuatro años más tarde, tuve que responder a una querella interpuesta contra mí, por el capitán Peralta, un militar alojado en una casa de mi propiedad, y que me acusó de haber intentado asesinarle durante un asalto para expulsarlo de la vivienda. Como resultado de dicho proceso, tuve que pasar unos meses en la cárcel y se acabó dictando contra mí una sentencia de destierro. Lejos de acobardarme ante tal situación, aproveché la circunstancia para dirigirme a la corte, en solicitud de amparo ante el conflicto planteado con el capitán Peralta, así como para solicitar una recompensa por los servicios prestados durante la defensa de Acoruña. Con tal motivo, dirigí diversos memoriales a Felipe II, peticiones que fueron escuchadas por el monarca, y que me permitieron volver a Acoruña junto con la adquisición de una licencia real que me autorizaba a exportar mulas a Portugal, así como la concesión de un sueldo de alférez, más cinco escudos mensuales. En los años inmediatamente posteriores, mi vida experimentó una sustancial mejoría tras contraer matrimonio por cuarta y última vez, en 1598, con un escudero de la Real Audiencia de Galicia llamado Gil de Figueroa, que además de su condición hidalga, aspiraba a ejercer su jurisdicción en un coto cercano a la ciudad. Dicha pretensión iba a generarle importantes problemas legales, dando lugar a varios pleitos con familiares y vecinos, procesos que yo debí continuar tras su muerte en 1613. Unos años atrás, en 1606, yo había regresado a la corte, donde permanecí casi un año para presentar ante Felipe III nuevos memoriales en relación a mis méritos. También en ese caso mis peticiones fueron escuchadas por el monarca, quien me concedió nuevas licencias para la exportación y un incremento de salario. En cualquier caso, la última etapa de mi vida no estuvo exenta de problemas. Además de ocuparme de defender los derechos de mis hijos Juan y Francisco, nacidos de mi último matrimonio, tuve que hacer frente a numerosos pleitos derivados de la gestión de mis bienes y varios enfrentamientos entre mis descendientes. En febrero de 1643 se produjo mi fallecimiento, en Cambre, un lugar cercano a la ciudad de Acoruña, allí tenía una casa y algunas tierras. En mi testamento figuraba mi deseo de ser enterrada en el convento Coruñés de Santo Domingo, lugar de sepultura de mi último marido. Sin embargo, no existe registro de dicho acto y mi tumba nunca ha podido ser localizada. En 1803, se le puso mi nombre al navío que realizó la real expedición filantrópica de la vacuna de la viruela, que tenía como objetivo vacunar a la población de todos los rincones del Imperio Español, así como partes de China. Ya que la alta letalidad de la viruela estaba ocasionando la muerte de miles de niños. Tan solo en Europa fallecían al año en torno a 400.000 personas. La expedición duró tres años y dio la vuelta al mundo.